Vamos a ver imágenes de una señora de 71 años. Esta señora está viviendo en la extrema pobreza. Mire la forma en la que ella vive. Lleno, su casa llena de cartones, botellas, porque eso es lo que ella hace. Ella se dedica a ese tipo de cosas, recoger botellas. Y ahí, hace un tiempo ya ocurrió un incendio en el lugar y murió una persona producto de ese incendio. Eso es ahí en la joya. Entonces Gonzalo Castilla acudió, dijo que le va a reparar la casa. Yo decía ayer, cuando pasaba las imágenes en Telecimado Noticias, que lo hacemos a la una de la tarde. Bueno, decía que no solo debe ser la vivienda, en este caso se va a reconstruir esta vivienda, sino que el gobierno o Gonzalo Castillo le dé un sueldo a ella, le den una moñita a ella. ¿Por qué? Porque si le dan esa moñita, dan un efectivo mensual o una pensión, como dice Rubén, ella no va a hacer ese tipo de cosas. Pero mire, usted, Gonzalo Castillo, va y le reconstruye esa casa a ella. Y no le dan el dinero y lo va a llenar otra vez de cartones y de botellas, porque eso es lo que ella hace.